Música Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Terminion desde Drakensan Hoy desde Tewildale y con un vídeo que lo he grabado unas cuantas veces No sé muy bien como hacerlo porque me gustaría que fuera un vídeo interesante, emotivo y tal y todo ese tipo de cosas Pero sí que es cierto que me está saliendo un vídeo de mierda Así os lo digo ¿Por qué? Porque básicamente os estoy de alguna forma matizando las cosas de Drakensan Y evidentemente cuando matizo cosas de Drakensan, planteo cómo está actualmente el juego Y eso hace que sea un vídeo que parezca un vídeo un poco de mierda Porque básicamente lo que estamos haciendo es dejar a la vista todo lo malo que hay ahora mismo en el juego Entonces voy a hacer esa línea de vídeo Pero voy a intentar hacerlo una línea de vídeo que sea un poco más amena y que nos ríamos un poco Básicamente Me habéis dejado un montón de comentarios durante estos días No he estado por aquí, no es que no haya estado grabando porque no me haya apetecido Sino que es que directamente no estaba en mi casa Me he ido a casa de un colega He estado en Murcia Y bueno, me lo he pasado teta O sea, me lo he pasado teta porque he estado haciendo un montón de cosas Y ahí ha sido cuando me he dado cuenta un poco también de la situación actual Lo que vamos a estar haciendo hoy son básicamente unas misiones secundarias Que son súper bonitas, súper entretenidas O sea, súper de coger lo que vienen siendo las tetas y cortártelas directamente y ponerlas encima de una bandeja O bien lo que vienen siendo los cojoncitos y los metes encima de un vaso Son misiones divertidas Que son básicamente las misiones estas de Telepolos, de Brigavik y todo este tipo de cosas Que bueno, pues las vamos a hacer y las vamos a sufrir juntos Porque eso es lo que hemos venido Entonces, básicamente estos días me lo he pasado muy bien He estado jugando a un juego cooperativo con una amigueta de allí Y joder, nos hemos pegado unos días de risas, de entretenimiento, de descubrir De ir investigando, bueno, pues todo lo que había que hacer y todo ese tipo de cosas Y bueno, pues al final del viaje, fijaos lo que son las cosas Yo le hablé en un momento dado de Elyon, del jueguecito este del MMO gratuito Que bueno, pues se lo instaló, lo tiene el level máximo de toda la historia Y fíjate lo que son las cosas Se lo instaló con la idea de que bueno, pues que jugáramos con los colegas, ¿no? Básicamente, o sea que, o que jugara un poco con él también a ese juego y todo ese tipo de cosas Y fijaos lo que son las cosas Hablando con él del tema de lo de Elyon Pues sí que acepto que le comenté un poco la desazón que tenía yo ahora mismo con el tema de los MMOs, ¿vale? Que sí que acepto que me daban bastante pereza Porque, bueno, pues al final el MMO como tal te plantea una serie de cosas Pero si la historia no te llama mucho la atención Que es un poco lo que me pasa con Elyon Que además he pasado de largo completamente la historia Si luego después no tienes muchas actividades dentro del juego que hacer y tal Como me pasa ahora mismo con Drakensan y tal Pues al final hace que se produzca ese desencanto, ¿no? Por el tema de dedicarle tiempo a un MMO Entonces, me dejasteis muchos comentarios Bueno, pues ideas Hasta cierto punto, ¿vale? Voy a llamarlo ideas Con respecto a lo que es el tema de Bueno, pues cómo jugáis vosotros Drakensan O qué es lo que encontráis de entretenimiento Y luego después, en el otro lado, digamos El otro El otro rincón Que son la gente que directamente me habéis estado diciendo El por qué habéis dejado de jugar O por qué directamente, incluso algunos Me comentabais lo del tema de que os daba ¿Vale? En sentido literal Entonces Quería hacer un vídeo En el que, bueno, pues os comentar un poquito Cuál es mi perspectiva Con respecto a esas actividades que me habéis planteado Que son básicamente, bueno, pues Las actividades de siempre, ¿no? Lo del tema del PvP Y lo del tema de En un momento dado El jugar con amigos El farmeo Lo normal, ¿vale? Y os quiero hablar de las distintas facetas Que tiene en ese sentido El juego Cómo yo lo vivo Y por qué hago las cosas de una manera O las hago de otra Porque, bueno, para eso en mi vídeo Os hablo de mí Si fuera vuestro vídeo Pues yo que sé Hacedos un canal de YouTube Y habláis de vuestras mierdas Y os desagradáis Entonces, no Para que chondeo Básicamente Me comentabais lo del tema ese De jugar con colegas Y tal, ¿no? Porque hay muchos de vosotros Que me decís lo del tema De que, bueno, pues Seguís jugando a Drakensan Porque tenéis aquí a vuestros amigos Bien sean amigos del mundo real O, bueno, mundo real Evidentemente van a ser todos Si no serían putos bots Pero vamos Me refiero Que sean gente Que los conocéis físicamente O que son de vuestro barrio O lo que sea Y gente que directamente Pues conocéis simplemente por internet Porque se desarrollan Muchas relaciones personales A raíz de internet Hay gente que incluso Se ha casado Siendo Horda y Alianza En el WoW ¿Vale? O sea que Entiendo ese concepto Lo he vivido Sé de lo que va Pero no es lo que Lo que me afecta a mí Dentro de Drakensan ¿Vale? ¿Por qué no me afecta El tema ese? En el sentido de que Me vaya a hacer Que me apetezca jugar más O tal, no sé qué Porque realmente Os puedo enseñar mi lista ¿Vale? O sea, más allá De lo que es esta lista de aquí Que podéis ver Toda la gente que tengo Todos estos son amigos O sea, tranquilos Tengo gente con quien jugar No os preocupéis No os preocupéis por mí No os sufráis Tengo gente con quien jugar No ese es el problema ¿Vale? Yo evidentemente Puedo jugar con gente Pero juego con gente Cuando no estoy grabando Pero sabéis que Bueno, pues un poco Lo que os comenté el otro día Yo cuando juego Es cuando grabo ¿Vale? O sea, tengo esa manía Que es el hecho de Dedicar el tiempo de ocio A grabar mientras tanto ¿Vale? Es decir Yo me pongo Voy haciendo cositas y tal Y mientras tanto Pues aprovecho y grabo el vídeo Lo que sea Y luego después Tengo ratos En los que directamente Pues estoy haciendo tareas Que son de puta mierda Como es el tema De hacer desierto O el tema de estar haciendo Lo de la caberna esta De teta con él Y todo ese tipo de cosas Y en esos casos Eh... Tijuanaco O algo así se llama No sé, no me acuerdo Bueno, el sitio ese Sabéis dónde os digo El sitio bug Eh... El caso es que yo Cuando estoy haciendo ese tipo de tareas Lo que hago es que aprovecho Para ponerme alguna serie de fondo O alguna cosa Entonces Evidentemente Eh... Mi problema no es Jugar con gente ¿Vale? Puedo jugar con gente Cuando me apetezca En un sentido práctico ¿Vale? O sea, puedo Tengo gente con la que puedo jugar O sea que eso no es un problema Eh... El tema está en que Bueno, pues hay muchas veces Que simplemente no surge Y luego después está El hecho de Eh... Jugar con gente Grabando ¿Vale? Eh... Lo que os he dicho Yo muchas trapeces Cuando me pongo a jugar Es porque Ese es el rato que voy a dedicarle Y aprovecho y grabo Y no grabo normalmente con gente ¿Vale? No suelo poner a la gente en el compromiso Porque hay mucha gente Evidentemente con la que juego Que no le gusta Directamente salir en un vídeo Que no le gusta Luego después escuchar su voz O que no le gusta ser De alguna forma Un... Eh... Un centro de atención ¿Vale? Todo ese tipo de cosas Y eso hay que respetarlo ¿Vale? Porque evidentemente Pues no a todo el mundo Le apetece salir en un vídeo ¿Vale? No todo el mundo Quiere ser youtuber O yo que sé ¿Vale? Entonces evidentemente Eh... Claro Pues a lo mejor La gente con la que estoy jugando Ese día Que me suele pasar Son gente que no le apetece Grabar directamente Y luego después También se me da el caso De gente que sí que quiere grabar Pero que no tiene los medios técnicos Es decir Que a lo mejor Eh... Tienen una conexión a internet Pésima Y eso hace que el Discord Funcione mal Y se entrecorte la voz O que luego después resulte Que en un momento dado Estén con un micro Que lo han comprado los chinos Con todo el respeto para los chinos Pero que funcionan como el orto Y entonces resulta que se oye Un zumbido de fondo Porque se le está metiendo Todo el sonido del ventilador Y eso hace que al final El vídeo Pues evidentemente Sea menos masticable Para la gente Que viene a entretenerse Simplemente un rato Porque no les apetece Tener un puto reactor nuclear Pegadito así A los cascos Cuando se van a dormir ¿Vale? Entonces lo puedo entender Lo comp... Vamos O sea Lo entiendo Lo comprendo Lo comparto Y evidentemente Pues eso hace Que muchas de las PC Pues tampoco quiera grabar Con gente Por ese sentido ¿Vale? Entonces Una vez separado Lo que es el tema de grabar Y lo que es el tema de jugar Eh... Bueno Gracias Señor flagelador Me acabo usted de dejar El orto como nuevo Entonces Una vez separado Lo que es el tema De jugar con gente Cuando estoy fuera de cámara Jugar con gente Cuando estoy con cámara ¿Vale? Ya entendéis el porqué Muchas de las veces No grabo con gente ¿Vale? A partir de ahí Porque yo que sé Lo sabéis por ejemplo Con metralla Durante mucho tiempo Hemos estado grabando Hemos estado grabando cosillas Y tal Pero teníamos el problema ese El vídeo En la bien servida Y en la bien servida Pues la conexión a internet Llega con Pues básicamente Antenas que le ponen En el culo a las cabras Y entonces Van haciendo Una red ¿Vale? Una red de telecomunicaciones A base de objetos de cabra Y hace que llegue Hasta la bien servida Desde el resto de Civilizaciones Por cierto Un saludito muy grande Para metralla Espero que lo dejéis por ahí En los comentarios Porque fue su cumpleaños El sábado Le felicité Pero no obstante Lo dejo también por aquí Para que quede escrito Y quede dicho en vídeo Entonces Eso hacía que En un momento dado Pues los vídeos Fueron un poco peores Al principio Entonces A partir de ahí Pues saqué conclusiones Luego después también Se me dio el caso En un directo Que bueno pues Invitamos a gente Así un poquito random Por decirlo de alguna forma Y bueno pues hubo Una situación Que para mí Fue bastante cómica Será de las que más me acuerde Porque básicamente Bueno pues Se metió un chavalillo Y luego después de pronto Básicamente Les llegó la madre Y le dijo que Que dejara ya el ordenador Y dice Es que estoy grabando Con un youtuber Y le dijo la madre Que ni youtubers Ni youtubas Bógicamente Que apagues ya el ordenador Y bueno pues fue Fue un momento Incómodo A nivel de directo Pero al mismo tiempo Fue un momento bonito A nivel de lo que es La creación de contenido ¿Vale? Porque quedó Bastante curioso el tema Entonces No grabo con gente ¿Vale? Por eso que os digo No suele ser lo habitual Y bueno pues Grabo con muy poquitas personas Y en momentos muy puntuales ¿Vale? Ahora Metra ya tiene mejor conexión O sea que Yo que sé Se podrían hacer cosas Pero Ya os digo que Perdí un poco el encanto Por grabar en ese sentido Con Peña Por eso que os digo Porque no No siempre se consigue Que las cosas salgan Como uno desea Entonces ¿Juego con gente? Sí, juego con gente No os preocupéis por eso O sea Mi motivo Para el tema de Buscar motivación Dentro de Drakensan No es esa ¿Vale? Y luego pues me planteasteis Lo del tema del PvP Que es el siguiente Tema recurrente Que suele salir Que es el tema de ¿Por qué no Grabas con Con temas de PvP Y tal No sé qué Porque no me gusta el PvP De Drakensan No lo entiendo ¿Vale? No lo entiendo No entiendo como hacen el balanceo Porque en un momento dado Me parece que Está completamente roto ¿Vale? Completamente roto Y cuando digo completamente roto Me refiero a Completamente Y absolutamente roto En un momento dado Te emparejan con gente Que Que bueno Pues que te destroza Absolutamente Y luego después de pronto Pasas dos rondas después A estar con gente A la que la devoras Pero de una forma Basta Y es porque El PvP Básicamente lo que hace Es que cuenta el nivel Pero no el nivel de objetos Ni el nivel de equipamiento Ni estadísticas No cuenta absolutamente nada Lo único que te cuenta Es el tema de que Tú estés jugando Con un Con un tema de A ver si no me enganchan Demasiado estos Con un tema de nivel 100 ¿Vale? Entonces si tú eres nivel 100 Ya puedes jugar con esa gente Y lo que hacen luego después Es balancear En función del número De veces que ganas O pierdes ¿Vale? Es un poco como funciona O por lo menos como yo lo entiendo Tampoco os puedo decir Exactamente que sea así A ciencia cierta Porque no sé Cómo funciona internamente Lo que es el tema Del balanceo Crea como una especie De elo interno Pero el elo Ya os digo Que está rotísimo O sea no No funciona para nada Entonces Evidentemente Pues el pvp Cara A encontrarme con una persona Que me devore Simplemente Por el hecho de que Bueno pues tiene mejor equipamiento Lo que sea Y me hayan emparejado Con esa persona Lo puedo entender Que ocurra una vez Que me ocurra continuamente Pues no me hace gracia ¿Vale? Porque al final Es tiempo que estoy perdiendo Porque no estoy disfrutando del pvp Y dice Bueno pero entonces Puedes meterte a grupos de bandera Y te metes con gente ¿Vale? Lo hemos hecho también en directo Y nos hemos encontrado Con que hay luego Después de pronto un guerrero Que tiene 825.000 putos millones de vida Y se planta con la bandera No se mueve Y tú mientras tanto Mueres Porque el resto de gente Sigue jugando ¿Vale? Pero tú no puedes hacer nada más Porque ese tío Tiene la bandera Y la tiene para él Ya está Y no puedes quitarle la bandera Porque no lo puedes matar Y tu juego ha terminado ahí Básicamente ya te tienes que pelear En condiciones Entre comillas de igualdad Con el resto de gente Pero con ese pavo en concreto No vas a poder hacer nada Así que te comes una mierda ¿Es divertido? No, no es divertido ¿Vale? Y luego después está El tema de las recompensas ¿Cuál es el objetivo Realmente De hacer PvP? O sea ¿Cuál es el objetivo? Si resulta que Que tampoco Tampoco estás sacando Nada en concreto De equipamiento O que te estén dando Unas Unas Yo que sé Yo que sé A partir de las propias esencias Dices Vale, bueno Es que con las esencias Luego después Las insignias Perdón Con las insignias Puedo comprar Determinado equipamiento Puedo comprar fragmentos de materia Puedo intercambiarlo Por tréboles Incluso ¿Vale? Cualquier cosa Que hiciera Que ese PvP Tuviera sentido Pero es que para mí No tiene sentido O sea Simplemente te metes ahí Y ya está Y ahora me diréis No, pero es que puedes conseguir El tema de las mascotas O puedes conseguir El tema de la montura Del oso De no sé qué Me da igual Esas cosas O sea No lo veo útil No No le veo el fuste O sea Tienes que conseguir Un montonazo de insignias Para luego después Una cosa No sé O sea Déjame por lo menos Que me entretenga Dame algo ¿Vale? Haz que esto Sea divertido Para el tema De jugarlo Entonces Como os digo No lo veo ¿Vale? No lo veo Personalmente Te puede gustar más Te puede gustar menos Ya entramos en Luego después Lo que es el tema De gustos Propiamente dicho A mí Personalmente Pues no No me llama mucho la atención No os puedo engañar Pero De nuevo No me llama la atención Porque si resulta Que cojo Y me pongo También A grabar un vídeo Y resulta que en el vídeo Ese me toca un pavo de eso Pues ya está echado el vídeo O sea ¿Qué hemos hecho? No hemos hecho nada Simplemente Vamos a estar alrededor de él Mientras que él se entretiene Simplemente aguantando la bandera O lo que sea Como os digo Es un tema Cara a lo que es la creación de contenido Aquí no hay setas Busquemos otro sitio A ver si hay setas en otro Entonces Cara a lo que es eso No No lo veo No lo veo No me No me parece Que sea divertido Y cara a lo que es el PvP Pues ahora El PvE Perdón Ahora mismo Drakensan Está paralizado Paralizado completamente No hay comunicaciones Por parte de los CMs Y bueno Pues eso hace que Evidentemente el juego No tenga una evolución Que se le vaya a ver A corto plazo Yo espero Que cara al año que viene Sí que Vayan surgiendo cosas Porque les dé tiempo A crear nuevas Nuevas historias Dado que Evidentemente Bueno pues se supone Que este año Lo han estado dedicando En arreglar la actualización Que le salió una actualización Como el orto ¿Vale? O sea Tampoco se nos debe de olvidar eso Que parece como que Las cosas se hicieron muy bien Y de hecho Muchos de vosotros En los propios comentarios Me lo habéis dejado Lo del tema de que Dejasteis de jugar A raíz de la actualización Y que luego después Le disteis una segunda oportunidad Que es básicamente Lo que he hecho yo No es otra cosa Pero Bueno pues ya se me ha acabado El contenido Ya se me ha acabado El contenido Y yo necesito Contenido nuevo Para subir a YouTube No es otra cosa Entonces Con el tema este Del viaje que he hecho Ha sido cuando Ya os digo Que yo personalmente Me he llevado Una buena reflexión ¿Vale? Porque bueno Pues con el amiguete este Hemos estado disfrutando Como dos enanos Del juego Del It Takes Two Que hicimos Prácticamente nada O sea Pero prácticamente nada Os digo que Que hemos avanzado Muy poquito en el juego Pero lo poquito que jugamos Nos lo pasamos súper bien Porque fue descubrir Un nuevo juego Era estar entretenido Con ese nuevo contenido Etcétera Y eso es un poco Lo que yo necesito Necesito tener Esa vía de escape Pero bueno Pues un poco Lo que os he comentado Muchas veces Que os intento Hacer partícipes Pero no debería Debería simplemente Subir lo que me apeteciera Y que lo vea bien Y el que no lo ha visto Pues no lo ha visto Yo que sé Está por ejemplo Por ahí la serie Del Tipe Writer Creo que se llamaba El juego Creo que era algo así Eh No No es Tipe Writer Eso es Máquina de Escribir Y no es exactamente Así el nombre Bueno Un jueguecillo que subí Que me pareció Me pareció súper chulo Igual que Bastión Me pareció súper chulo Igual que el otro día Os hablé del tema Del Dungeon Keeper Pero son juegos Que en un momento dado Eh A mí Personalmente Me apetece que estén En mi canal Y que estén subidos Ya está No tiene más historia Y eso es lo que me debe de importar También me habéis dejado Dicho lo del tema De que por qué no Hacía directos Eh Subiendo juegos Que me apetezca pasarme O lo que sea Y es simplemente Por una cuestión de tiempo ¿Vale? No es otra cosa Yo no gozo De todo el tiempo Habido y por haber Y evidentemente Bueno pues Eh No tengo una planificación Como para poder hacer Una rejilla de directos Que quede decente ¿Vale? O sea al final Voy a estar ¿Dónde están los saínos Estos del bosque? Por Dios Quiero encontrar algún saíno Me gustaría ¿Eh? Por favor No pido tanto ¿Eh? Bueno El caso es que Eh Cara lo que es hacer directos Como tal Es complejo ¿Vale? Es complejo Porque no voy a llegar A llevar una regularidad Y en Twitch Es muy complicado Si no llevas una regularidad No pero entonces Saludos en Youtube Youtube no está preparado Como plataforma Para hacer directos Os lo digo Pero bueno No quiero No quiero entrar en temas De esos que son temas técnicos Y tal Y paso de todo eso Eh Simplemente Es un Un vídeo en el que Os quería hablar De todo ese tipo de cosas Que me habéis planteado De como jugáis vosotros Drakensan Y bueno pues Plantearos la cuestión No plantearos Porque no es que os planteéis La cuestión ni nada Cada uno que haga lo que le dé la gana Yo si que acepto Que cara lo que es La creación de contenido Voy a tener que rebajar un poquito Lo que son los vídeos de Draken Porque no hay nada que hacer Cuando haya algo que hacer Pues entonces Vendremos Y nos lo pasaremos súper bien Otra vez Pero ahora de momento Pues eh Yo que sé Es que Tengo estas misiones secundarias Que si Que voy a tardar 27 putos años En acabar con esto Porque no hay Sainos Vale Entonces si puedo estar subiendo Un vídeo cada dos días Matando Sainos Porque voy a tardar 25 putos años En hacer esto ¿Esto es divertido? No 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 lo veo como algo Que sea entretenido Ni divertido Ni nada por el estilo Entonces No sé Una cosa es la creación de contenido Otra cosa es el juego Vale Como juego Pues sigue siendo entretenido Hasta cierto punto Vale Te puedes divertir Haciendo Haciendo tema de farmeo O lo que sé Porque te apetezca Te puedes juntar con los colegas E ir a hacer determinadas cosas Si te mola el tipo de PvP Que hay aquí Pues te puedes entretener Pero que ya os digo que Cara a lo que es la creación de contenido Ahora mismo Meh O sea es un poco Me Pero completamente Entonces yo que sé Que os subí el último vídeo Que no quería Os lo he dicho al principio Que fijaos que queda como un vídeo Muy serio y tal Queda como un vídeo Que deja dicho Que no voy a seguir Que tal que no se quede No, no, no O sea No os equivoquéis Voy a seguir Y probablemente Siga subiendo muchos vídeos De Draken Pero Pero que O sea Que es que ahora mismo No hay nada que hacer aquí O sea Está la cosa muertísima Cuando haya más contenido Y más cosas Pues yo que sé Pues a lo mejor Si que le podemos meter Un poco más de caña Pero ahora Que no hay contenido Y que no hay cosas que hacer Pues tampoco le vamos a estar Dedicando todo el tiempo del mundo A algo Que no nos está ofreciendo nada Y que Ya os digo Están muy parados Esto es un mantenimiento Encubierto Así que Nada Pues yo que sé Un poco plantearos esas cosas Desde un cari Completamente simpático Y ya está Que simplemente Bueno pues que Que hablemos Aquí tampoco hay No hay en ninguna parte Bichos de estos Yo que sé Si sabéis Donde están los bichos de estos Pues me lo decís Pero que Ni encuentro la pava Ni sé donde están Estas cosas Así que nada Lo he dicho Espero que lo hayáis pasado bien Por lo menos Que haya quedado claro Estos conceptos Y lo he dicho Nos vemos En el siguiente vídeo Chao Chao Chau 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 ¡Suscríbete!